Por nuestra concurrencia al lanzamiento de la obra Echos del Alma, la autoría de nuestra coterránea, señora Jenny Robles Añasco, reconocida poetisa, declamadora y luchadora por los derechos de las personas que a veces no aparecen, de las personas con capacidades especiales y que aquí mismo y siempre nos han dado muestras de toda su valía y de su aporte al desarrollo de este pueblo. Piñas, nuestra Orquídea de los Andes que está próxima a cumplir el 71º aniversario de cantonización durante esta administración, durante nuestra administración, jamás ha sido indiferente con esa corriente de cambios y transformaciones. Por eso, desde el gobierno municipal, al ver nosotros colectivamente que se están desbrozando los caminos hacia la consecución de una sociedad más solidaria, más justa, a más de las obras materiales que se vienen entregando y venimos entregando a los sectores urbanos y rurales, estamos poniendo fundamental interés en el impulso a las actividades creadoras de nuestra ajena o dos generaciones, porque Piñas poco a poco se ha ido convirtiendo en un espacio pluricultural, abierto, integrador, inclusivo, que permite que todos nos manifestemos y el espíritu de este alcalde, de este consejo, de este gobierno municipal es justamente abrir las puertas para que el talento de ustedes, piñascienses, se pueda expresar. Pueblos como piñas, como nuestro piñas, se proyecta hacia el futuro y tienen que conocerse y descubrirse por medio de una honda investigación, hurgando a la propia entraña el sentido y la historia de nuestra gente, para descubrir la verdad hermosa y dramática, la verdad palpitante, que arrulla muchas veces y que también puede generar inevitables incomprensiones y levantar espíritus de reclamo de lo justo y necesario, con palabras a veces francas y apasionadas, así somos los piñascienses. Se trata de entregar a la sociedad una obra de alto contenido poético, de la autoría de nuestra amiga y coterránea, licenciada Jenny Robles Añasco, quien, con sensibilidad extraordinaria, ha inspirado en versos su creación, mirando siempre al infinito y cantándole al Señor con exquisitez, con bondad, con generosidad, tratando de dejar huellas ejemplarizadoras para los niños y adolescentes y adolescentes y para todos quienes se acerquen a beber la savia fecunda de su pensamiento, expresado con elegancia y con mucha sensibilidad. El alma de un artista expresa el sentimiento de un pueblo que en la pobreza se debate, es el eco de un grito. Gracias por ver el video.